bueno acaba aclarando, acaba mirando y nos insinuamos rapido no, no estaba digitando mal el usuario y contraseña ya que no me sacaba, no me decia usuario y contraseña falso ni nada de eso sino que no se, no me mostraba la pagina de administracion como tal lo que se hizo fue rapidamente reiniciar el servidor y ya iniciamos el servidor esperamos que los servicios iniciar y iniciar no inicio correctamente ya que como observamos en el video, aca por ejemplo, si esta correctamente si nosotros, cuando nosotros estamos intentando iniciar iniciamos y no, de una nos regresamos nuevamente a este a este, a esta interfaz pues, pero no nos acaba nada pero si digitamos un usuario incorrecto y contraseña automáticamente nos saca esto y no nos saca, no estaba sacando esto entonces reinicie el servidor digite nuevamente las contraseñas que creí que si me acordaba y no, si nos dio correctamente entonces vamos a darle el login y ya observamos que ya no no era problema pues de que no me han olvidado ni nada de eso ya podemos observar que acá ya tenemos resultados correcto, resultados de visitas muy bien, si nosotros le damos procedimiento resumen por país acá observamos que Colombia nos han visitado ah, voy a tratar de, bueno un momentico bueno, no se, por correo electrónico le dije a algunos compañeros que visitaron la página vamos a ver si la visitan EPM EPM que observamos proveedor EPM EPM entonces es demasiado interesante esta aplicación definitivamente vamos a darle resumen por país vamos a darle resumen por país vamos a darle resumen por país mapamund y bueno vamos a darle por acá seguimiento por página de entrada ya observamos que dos como que si entraron jeje resumen por país dos visitas bueno ahí no me están como contestando si están operativos algo muy interesante windows xp este una cuenta porque yo la visite la otra ya si es navegador internet explorer internet explorer 8 y acá observamos que la resolución la resolución es 1048 la resolución es la visita que yo hice que la resolución mía es de 1048 y la resolución y la resolución del compañero que me visitó es esta muy bien si ya no está funcionando correctamente vamos a darle por ejemplo acá seguimiento páginas visitas en una sola página acá observamos acá observamos 3 muy bien páginas por visita tiempo por página algo muy interesante tiempo por página día seleccionado está funcionado muy bien gráfica vista gráfica observamos tiempo medio de visita un minuto y 52 segundos entonces nos está funcionando correctamente acá simplemente podemos indexar los 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 sitios si nosotros nos vamos por acá la administración acá ya podemos configurar la base de datos configuración general añadir un sitio para administrar eliminar modificar información del servidor que acá observamos y acá observamos que el gd está correcto el file tag está correcto la memoria límite correcto correcto y acá que el internet information services se está ejecutando pues el servidor en el que se está ejecutando es este y es un windows ntu y este es el nombre del equipo la versión 6 entonces es muy interesante para que lo interesante es aplicación web y administración bien entonces nos vamos por acá para sitio oficial no darle por acá en ir a estadísticas y observamos visitas tres visitantes únicos tres acá observamos vamos a darle acá entonces configuración sistema operativo acá ya observamos ya un compañero también se conectó nuevamente le pide el favor también y ya observamos que es un linux se conectó con safari un explorador safari y la resolución es 1280 800 el linux 23% se conectó con el navegador que html porque safaris un safari entonces es muy interesante muy interesante esta aplicación bueno este video yo creo que ya es suficiente dejarlo acá mapa mundi acá observamos también el proveedor vamos a ver el proveedor proveedor de cable cable.net.com la página oficial está anulada y todo observemos de telmex entonces se conectó con telmex con epm hay dos usuarios que se conectaron a nuestro website demasiado interesante esta aplicación definitivamente américa del sur que están rojitos 100% el 100% ha sido las visitas 100% o sea que todas las visitas que hemos tenido han sido de acá de centroamérica concretamente pues de colombia pues pero es muy interesante esta aplicación definitivamente páginas de entrada proceso mapón de resumen proveedores de internet páginas de entrada las tres visitas se han realizado la página principal que es esta no han como seleccionado una sección específica estadísticas que observamos que más podemos ver bueno acá algo muy útil podemos periodo de estudio lo estamos estudiando hoy hoy lunes podemos hacerlo por mes por semana por día por año gráficos de resumen de estadísticas a largo plazo gráfico de visitas por hora del servidor cápsula vamos que no la genera entonces es algo demasiado espectacular y útil muy bacana esa aplicación se encontraron otras aplicaciones vamos a especificar también pero no tan completas como esta hay una que por acá creo que tengo el el link hay una que que también es interesante pero no está tan completa por acá está creo que es en por acá vamos a ver si si la encontramos no no esa es esta bclon bbclon esta es otra página interesante este es otro también interesante el bbclon si le damos acá en demo acá observamos también es interesante nos dice el proveedor acá observamos el navegador el porcentaje de visitas el sistema operativo podemos darle acá en detalles de estadísticas observemos EPM el el universidad operativo internet explorer global estadísticas globales tiempo por semana también es interesante pero no es tan completa pues como como esta configuración podemos realizar la configuración de algunas variables pero también es interesante saber de esta bbc cloud punto de muy bien entonces yo creo que con esto ya terminamos nuestro video también lo importante sacar reportes o crear un reporte personalizado en pdf entonces es muy interesante me parece muy 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 bacana la aplicación esta que se la recomiendo muchas gracias por la atención prestada y hasta un próximo video y